El arroz con pato es uno de mis platos favoritos y tiene tanto sabor y tantos ingredientes y tiene tanto tiempo de cocción que realmente es un plato de fiesta Tengo un pato acá, cortado en cuatro y lo voy a poner a marinar 15 minutos antes de freír Entonces tengo ajo, comino un poco de sal y vamos a ponerle ralladura de una naranja Es como una mezcla de picante, con dulce, con acidito con las verduritas ¡Ay no sé! ¡Riquísimo! Y el pato que tiene tanto sabor Yo le pongo siempre un poquito de aceite de oliva Entonces a la hora de freír casi no necesito aceite y yo siento que esto hace que se peguen más los sabores Lo mezclamos bien y lo vamos a dejar 15 minutitos Mientras tanto Buscamos una sartén que sea gruesita para que la cocción sea pareja y además para que no se queme porque vas a tener al pato acá dos horas y media o muy bajito Unas dos cucharadas de aceite de oliva Y tiene que dorarse bien Más o menos son unos 8 minutos para que termine de dorarse por los dos lados Bueno, esto está doradito Le he sacado toda la grasa Y le vamos a poner Jugo de naranja Fondo de verduras como una taza Fondo de pato Que lo cubra Después del fondo de pato le ponemos 4 tazas de cerveza negra O vino blanco si prefieres Podrías ponerle también chicha de jora Pero con cerveza queda increíble Y eso tiene que hervir a fuego muy lento que con la justa sabasi Y ahora va muy bajito Dos horas y media Bueno, esto ya casi está Voy a empezar a hacer el arroz para que salgan a la misma vez Tenemos aceite de oliva Vamos a poner cebolla y ajo Una pasta de aje amarillo Si te gusta un arroz con pato muy picante puedes ponerle un poco de ajil limo y lo fríes acá Partida en la mitad dos ajil limo y ahí lo saca le da un sabor más intenso Le vamos a poner una pasta de culantro solamente culantro con un poco de agua y yo le he puesto una cuarta parte de espinaca para que esté más suave que absorba todo este aderezo que tiene y ahora le echamos fondo de pato Si lo tienes tibio mucho mejor Y vamos a combinar esto con este fondo que tenemos acá tiene que cubrir hasta dos centímetros más arriba del arroz y aquí le vamos a poner choclo zanahorias pimiento si quieres morrón o si quieres así picadito a mí me gusta así que tiene más textura Miren esto es un es un espectáculo este arroz y al final arberjitas y que todo le dé sabor al arroz todo muy bajo 15 minutos Han pasado 20 minutos y he seguido echándole fondo de pato y miren esta maravilla es como un arroz con pato pero medio arrisotado súper jugoso lleno de sabor y está está perfecto listo para servir y de manera miren veis o ¡Suscríbete! Por Movistar Plus